En los últimos tres años, la Asociación de Educadores del César a Dú César ha estado en cabeza del presidente Jorge Luis Rivero Larios. Él es especialista, magíster y doctorado en educación, y lo hemos convocado hoy para que nos rinda un informe de lo que ha sido estos tres años de su administración. Profesor Jorge Luis Rivero Larios, muy buenos días. Muy buenos días, periodista Santiago Marmolejo. Buenos días a todo el Magisterio del Departamento del César y del Municipio de Valledupar. Reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del César a Dú César. ¿Qué podemos decir en este balance sobre las actividades sindicales y gremiales? Bueno, primero que todo, darle las gracias a mis compañeros de junta directiva, a los trabajadores de Adu César, que son nuestros amigos. Darles también los agradecimientos a los delegados activistas, a los seccionales de nuestros municipios, a mis familiares y amigos, por el apoyo brindado durante estos tres largos años en la presidencia de Adu César, pero sobre todo, darle las gracias a Dios. Pues bien, desde el inicio de nuestra gestión, siempre hemos propendido por el fortalecimiento de la organización sindical, de la defensa de los derechos de nuestros maestros, maestras, y por ende, de la educación pública regional y nacional. En lo que respecta a las actividades sindicales y gremiales, tenemos que decir que en desarrollo de todas estas actividades, la Junta Directiva de Adu César ha participado masiva y decididamente en las tareas orientadas por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, por la Central Unitaria de Trabajadores, CU, amén de las acciones propias de Adu César, es de recordar los grandes paros que hemos realizado, mítines y plantones a lo largo y ancho de estos tres años en el Departamento del César, sobre todo por la prestación del servicio de salud, pero además por el incumplimiento de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, acuerdos que no logran un cumplimiento de un 30%, pero también plantones, mítines, operación cobremos por la falta del pago oportuno a nuestros maestros, es por ello que hemos participado en todo el accionar sindical y gremial, pero también decirles que participamos de ese gran paro del 21 de noviembre del 2019, denominado 21-N, convocado por el recién creado Comando Nacional de Paro, donde Adu César participó masiva y decididamente, además del paro del 28 de abril del 2021, donde se dio el estallido social y ahí estuvimos participando de ese gran paro convocado por las centrales obreras, el Comité Nacional de Paro y obviamente por lo que tiene que ver por FECODE. Entonces, en materia de gremial de luchas sindicales, hemos estado siempre a la altura de las circunstancias y repito, amén de las actividades propias que hemos realizado desde Adu César. Presidente, en este periodo se presentó la pandemia del COVID. ¿Cómo se manejó esta situación y qué pasó durante este tiempo? Bueno, para nadie es un secreto que a partir del 16 de marzo del 2020 por orden presidencial se ordenó la cuarentena y obviamente FECODE desde Adu César también asumimos ese reto y obviamente uno de los sectores más afectado fue la educación en el entendido de que las instituciones educativas son focos de propagación del virus del COVID-19 y por lo tanto también nos tocó reinventarnos porque sin lugar a duda los grandes héroes en la pandemia también fueron nuestros maestros y maestras a lo largo y ancho del país y en el departamento del César Valledupar donde nos reinventamos y obviamente desde Adu César comenzamos a exigirle al gobierno nacional gobierno departamental y de Valledupar condiciones para poder realizar nuestras actividades de manera virtual y obviamente también hicimos la lucha para evitar una alternancia en pleno pico de la pandemia porque de verdad aquí desde Adu César desde FECODE siempre defendimos la vida de nuestros estudiantes de nuestros maestros y de toda la comunidad educativa pero además desde Adu César también logramos incluir todo lo que tiene que ver con las reuniones en plataforma a través de Google Meet Zoom Meet y todo eso logramos avanzar fue un proceso bastante difícil porque nadie estaba preparado para esto pero logramos avanzar desde Adu César exigiéndole a los entes territoriales tanto de Valledupar y del César condiciones para un regreso a clases de manera presencial pero obviamente salvaguardando la vida y la salud de todos la comunidad educativa ¿Qué gestiones se han adelantado y qué reivindicaciones se han logrado a través de tantas presentaciones de pliegos de peticiones que han hecho durante estos tres años? Pues bien en eso sin lugar a dudas se ha avanzado en gestiones que hemos realizado y obviamente a través de la figura que nos da el decreto 160 del 2014 que es la presentación de pliegos presentamos pliegos tanto al municipio de Valledupar como al departamento del César donde más avanzamos fue con el departamento tenemos que decir que logramos en el departamento del César aumentar las sedes de difícil acceso es decir logramos incluir más sedes en la resolución de difícil acceso que para nosotros eso es fundamental porque es un logro y es un estímulo que reciben los maestros que es el 15% de su salario por laborar en esas zonas pero también logramos reubicar y trasladar a un gran número de docentes provisionales producto del decreto 2105 en el concurso mayoritario y en el postconflicto que las habían tomado sus plazas y logramos reubicar a la inmensa mayoría de esos docentes provisionales para nosotros eso fue un gran reto y lo asumimos desde la junta directiva del César y se lograron reubicar muchos maestros así mismo se consensuó con el departamento la semana institucional de semana santa trabajarla de manera compensada para que nuestros maestros tuvieran una semana adicional de vacaciones para nosotros también esto es fundamental logramos conseguir permiso remunerado para los docentes que estudian posgrados licenciatura semanalmente y deben ausentarse una vez a la semana en sus instituciones educativas eso está tipificado en la ley pero lo logramos a través de una circular entonces hemos estado muy atentos en las reivindicaciones de nuestros maestros así mismo siempre hemos estado atentos al pago de sus salarios de sus primas de su bonificación porque siempre desde la junta de la luz César hemos estado ahí pendiente de todo y cada uno de los derechos que le asiste y tienen nuestros maestros y maestras ¿Qué mejoras podríamos destacar en materia de infraestructura en la casa del maestro y en la sede social que se construye actualmente? Pues bien Marmolejo además de proteger al magisterio del César y de Valle del Paro se han implementado acciones conducentes al sostenimiento del patrimonio físico de Aducesar por ello en medio de la pandemia del COVID-19 se inició un plan de mejoramiento de la planta física del edificio Aducesar el cual hemos continuado en el entendido que representa nuestra institucionalidad y por ende es nuestra responsabilidad como dirigentes conservarla preservarla y embellecerla de igual manera las diferentes construcciones que se han adelantado en la sede recreacional Casa Campo que está ubicada en el municipio de La Paz en la vía Villanueva-Guajira ahí hemos avanzado vertiginosamente en una sede recreacional que hoy es patrimonio de los maestros del departamento del Cesar y de Valle del Paro y ese proyecto es a largo plazo pero hemos avanzado como lo digo de manera vertiginosa por el bien del Magisterio del Cesar y de Valle del Paro teniendo en cuenta que la misión de Aducesar es defender pues los derechos que tienen los docentes ¿qué servicios adicionales tienen para los afiliados a Aducesar? Marmolejo hoy Aducesar tiene unos servicios adicionales para nuestros maestros para los afiliados tenemos asesorías jurídicas con el asesor Horacio Pava Galván el cual ha venido defendiendo a los maestros y por ende al patrimonio de Aducesar así mismo contamos con el servicio temporal del contador público que siempre ha sido atendido por el doctor Héctor de Armas que año tras año brinda el servicio a los maestros que tienen que hacer lo relacionado con declaración de renta para nosotros esto es fundamental brindarle estos servicios adicionales a nuestros afiliados ¿qué gestiones presidente se ha adelantado en materia académica y pedagógica? pues bien desde Aducesar la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y obviamente el CI Cesar hemos adelantado muchas gestiones en lo pedagógico es por ello que mantenemos un convenio con la Fundación Ecesco el cual ha beneficiado a una cantidad de docentes programas como con la UNIR con la Mariana de Pasto en licenciaturas maestrías y doctorado pero así mismo acabamos de hacer un nuevo convenio con la UMESI de Panamá Universidad que está bien rankeada aquí en el país y la han venido convalidando acabamos de hacer ese convenio donde están brindando licenciaturas especializaciones maestrías y doctorado para nosotros es fundamental que nuestros maestros se cualifiquen en su praxis educativa para que tengan la posibilidad de ascender y reubicarse en el escalafón docente pero también hemos continuado con las capacitaciones de la SDF que nos correspondió la tercera corte brindándole capacitaciones a nuestros maestros regidos por el decreto ley 1278 así mismo también capacitamos a los maestros que presentaron el concurso del posconflicto y en la actualidad estamos capacitando a los maestros provisionales temporales incluso en propiedad con la firma Milton Ochoa donde se están adelantando capacitaciones para el concurso de ingreso a la carrera docente rural y no rural que se estará llevando a cabo en los próximos meses la prueba escrita y por lo tanto a Dú Cesar siempre pensando en sus maestros hemos tenido a bien de continuar este proceso de capacitación pero además las demás tareas que ha realizado el CI con convocatorias de los encuentros de secretarios de asuntos pedagógicos que acabamos de realizar el último en el mes de mayo asimismo se lanzó la revista virtual dejando huellas una revista indexada hecha por el CI y con la ayuda del CI nacional de PECODE en fin hemos avanzado seguiremos avanzando en este componente que para nosotros es sumamente importante a Dú Cesar mantiene un auxilio por muerte de familiares y de docentes y de docentes que otros auxilios económicos tiene Dú Cesar pues bien en efecto los auxilios que se han venido dando autoseguro auxilios por calamidades pero a Dú Cesar definió transitoriamente una política de solidaridad independiente de los auxilios por calamidad y autoseguro por muerte creamos el auxilio COVID fuimos el único sindicato en el país que nos atrevimos a crear ese auxilio como solidaridad por efectos de la pandemia del COVID-19 para que nuestros afiliados pudiesen atender esa calamidad auxilio que le ha llegado a todos los docentes que padecieron en hospitalización y obviamente a los que le dio el COVID-19 casa sin lugar a dudas para nosotros esto fue un reto fundamental brindarles ese auxilio financieramente se nos desbordó porque los picos fueron sumamente protuberantes y obviamente pero hemos continuado sacando esos auxilios y hay todo aquel que radicó su auxilio por COVID-19 le vamos a cumplir ya hemos venido avanzando y hoy esa fue una línea que establecimos tanto para los maestros para los directivos que también fueron afectados por el COVID-19 y además establecimos un auxilio de conectividad para nuestros presidentes de las seccionales en fin para nosotros ha sido fundamental que los recursos de Aducesar también se reinviertan en nuestros afiliados en nuestros maestros en estos tres años que ha estado usted al frente Aducesar presidente que congresos y asambleas se han logrado realizar pues bien hemos cumplido con las convocatorias a la asamblea general de delegados la que se hizo en el año 2019 obviamente en el 2020 no pudimos realizarla por efectos de la pandemia del COVID-19 sin embargo en el 2021 logramos realizar la asamblea general de delegados asamblea que fue realizada 16 y 17 de diciembre del 2021 pero además hicimos pleno de presidentes de manera virtual de manera presencial y obviamente los zonales informativos además las asambleas informativas que comenzamos a realizar el año inmediatamente anterior de manera presencial y hemos continuado este año 2022 realizando las asambleas informativas presidente jorge luis rivero lario que temas quedan pendientes en el futuro pues bien hay unos temas pendientes como es restablecimiento de la prima antigüedad para un sector del magisterio de valladurparo este es un tema que desde la junta directiva de usasal hemos venido trabajando con el fin de que se haga justicia y se les devuelva ese derecho a los maestros que venían percibiendo la prima de antigüedad en el municipio de valladurparo ese es un tema que seguimos luchando y seguiremos avanzando en ese propósito finalmente presidente jorge luis rivero larios que proyectos tiene usted ya para el futuro bueno nosotros esperamos realizar este año las elecciones de aducesar elecciones donde se va a elegir la junta directiva de aducesar departamental las juntas directivas seccionales los delegados a la asamblea general de delegados de aducesar aspiramos a hacerlas este año a finales de este calendario y obviamente ya estamos trabajando en ello asimismo hay una expectativa en torno al nuevo gobierno de gustavo petro gobierno que desde pecode desde aducesar ayudamos a elegir obviamente desde aducesar desde pecode somos conscientes de que tenemos una autonomía somos independientes pero hoy tenemos un gobierno de corte alternativo al cual ayudamos a elegir y es un imperativo para pecode para aducesar avanzar con el nuevo gobierno en termos en termos puntuales para la educación pública y para el magisterio hay unos temas que ya no dan más espera como son los cursos de formación de la SDF para 8000 educadores para que puedan ascender y ubicarse salarialmente porque con este gobierno que termina de Iván Duque eso lo ha dilatado esperamos que con este nuevo gobierno avancemos se hace necesario una reforma constitucional al sistema general de participaciones que fue negociada con el anterior gobierno y con este gobierno de Duque pero no hubo voluntad política para que se le devuelvan los recursos a la educación sanamiento básico agua potable y la salud fecode debe y desde aducesar estaremos muy atentos a este tema de la reforma constitucional pero hay un tema que es la construcción de un nuevo estatuto para que dignifique nuestra profesión docente y nos dé una verdadera estabilidad laboral y un ascenso real por título experiencia y producción académica de la práctica educativa del docente estos temas son importantes pero también la defensa del modelo de salud y el mejoramiento de la prestación de nuestro servicio de salud del magisterio que sigue en crisis la crisis de la salud en nuestro reino en especial es real y se evidencia cada día con nuevos casos prácticamente cada docente en el país tiene una historia sobre el mal servicio que los prestadores nos brindan pero también hay que adelantar una reforma al sistema pensional de los nuevos maestros del decreto ley 1278 1278 esa es una apuesta que que fecó de y desde aducesar impulsaremos con el nuevo gobierno no va a ser fácil porque esa es una reforma que hay que hacerle a la ley 812 que fue elevada a rango constitucional a través del acto legislativo 01 del 2005 pero también hay que apostarle a eliminar la tercerización y contratación en materia educativa para que la educación sea asumida y administrada por el Estado con planta docente nombrada por el Estado y acabar esa temerosa y odiosa tercerización entonces vamos a seguir adelante y seguiremos en esta lucha en estas gestiones por mantener a un alucesar unido pero también un alucesar combativo como lo hemos venido haciendo unido